iniciamos un recorrido por las comarcas de teruel con silla de ruedas y handbike en estos documentales os contaré con detalle lugares comprobados por mí personalmente hoteles restaurantes rutas comenzamos en la comarca de gudar jabalambre donde no os imagináis las cosas que he hecho cómodamente sentado con mi silla de ruedas el primer hotel que comprobé y disfruté fue la trufa negra en mora de rubielos ya he hablado de él así que os invito a que veáis el vídeo de los hoteles de teruel con silla de ruedas comprobados por mí personalmente el segundo hotel está en plena naturaleza y es una pasada nos encontramos en el hotel la casa de la estación está en albendrosa en la sierra de boda el jabalambre y me han dicho que aquí en la fonda de la estación se come muy bien vamos a probarlo la fonda de la estación se encuentra a pie de la vía verde de ojos negros con baños aceptados y tiene una astronomía espectacular en la casa de la estación carlos os tratará como a reyes y ahora la trífica de goda al jabalambre un arroz con setas y trufa y trufa trufa trufar los huevos antes de freírlos con lo cual ya saben a trufa antes de freírlos madre mía qué bueno está La Masía de la Torre es otra buena opción cerca de Mola de Rubielos La gastronomía es espectacular y el entorno emociona Podremos visitar el castillo de Mola de Rubielos También acercarnos y pasear por Rubielos de Mola Que es uno de los pueblos más bonitos de España O de Manzanera, donde naturaleza e historia se dan la mano para crear un entorno privilegiado y accesible con silla de ruedas y handbite La comarca de Goudaljabalambre es idónea para disfrutar del astroturismo gracias a sus cielos tan limpios Impresionante, la observación del cielo y lo bien que nos lo han explicado Lo disfrutamos junto a Mola de Rubielos y en la casa de la estación y fue fantástico Y accesible con silla de ruedas En la comarca de Goudaljabalambre también encontramos la que dicen que es la mejor trufa negra del mundo Así que vamos a ir a por ellas Vámonos a por ellas Huele a vida, la trufa Una auténtica maravilla No os podéis perder todo lo que está alrededor del trufiturismo aquí en Teruel Sueña La lata de hace 80 años Estamos recorriendo desde un todoterreno una zona de trincheras Ahora mismo nos encontramos en una trinchera que acaba en un refugio Y realmente es estremecedor de todo lo que ocurrió aquí en la batalla de Teruel Entre trincheras el todoterreno nos lleva hasta un lugar alucinante Un nido de metralletas En el tabaco se respetaban Sí No se disparaban En el papelillo Porque a lo mejor un bando tenía el tabaco y el otro tenía el papelillo Más madera Cerca de Manzanera se encuentra el Molino de la Umbría Donde podemos dar un paseo y cruzar un río Da una sensación cruzar un río Continuamos en el entorno de Manzanera Y ahora vamos a la Fuente del Gavilán A veces las cosas en la vida cuestan esfuerzo Y este es uno que merece la pena Vamos a hacer un ratito de handbike Por la Vía Verde de los Negros La Vía Verde de los Negros tiene 160 kilómetros y llega hasta Valencia Podemos disfrutarla con handbike eléctrica paseando tranquilamente O con la handbike híbrida Amigos, estamos con Carlos Que está en el hotel La Casa de la Estación Y estamos haciendo la Vía Verde de Ojos Negros En este tramo cercano a Ventosa Lo bueno de las vías verdes es que cuando vas en altura Tienes paisaje En temporada de nieve podemos esquiar en la Estación de Valdelinares Una de las mejor adaptadas que conozco Una de las mejores adaptadas que conozco ¡Woohoo! 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 ¡Discutando en Valdelinares! ¡Estoy adaptado! ¡Sentimiento, emociones! ¡Woohoo! ¡Es increíble, chicos! ¡Es increíble! Recordad que encontraréis más información de Buda el Jabalambre en asaltodemata.com y viajerosinlímite.com En el próximo programa nos iremos hasta la comarca del Bajo Martín Gracias a todos por acompañarnos en este viaje ¡Es mío! ¡Es mi tesoro! ¡Sienta el bar!